Niña de mis ojos, perdona mis pecados, por ti me encaro Asomo el barbeo, me como un homicidio, te como el cuerpo entero como Cristo En el cambio de rasante adelantando, sin permiso pa' llevar el carro Tengo tanta chulería como miedo, por eso no paro Desobediente pero bien educado, preferiría oro pero tengo el agua hasta el cuello Con zapatos de cemento en el pantano, dime como escapo de este infierno Enmarronado de por vida, como Pedrito, San José distrito Déjame un cigarrito, estoy haciendo otro pa' quitarme el apetito Mami, duemos cuatro horas, me despierto cada noche como Donnie Buscando tu little rabbit pa' darle party Fuera del barro con la reductora en el Cherokee Creepy, creepy, si te pones en medio te dejo como un espagueti Quédate en la cuneta o aparta Imprimo calidad y elegancia, encima de mi maqueta rayando trufa Cómpramela, vale la pena por el aroma, pero no busques el mensaje en mi música Búscalo en mi persona por la mañana, con el gorila encima de la espalda Pegándome la nuca, pidiéndome maría, tú confía Antes de que llegue la factura tengo fuera toda la mercancía Que le jodan a la tienda y a la paciencia Quiero dinero de verdad pa' guardarlo en la baldosa Luna no mina asquerosa Mi mente bocosa, difícil acceso, principio con final eterno Vuelvo a empezar cuando acabo Podría estar todo el rato Podría estar todo el rato Vuelvo a empezar cuando acabo Podría estar todo el rato Podría estar todo el rato Vuelvo a empezar cuando acabo Podría estar todo el rato Podría estar todo el rato Incipio con final eterno Solo te doy un pequeño fasco Un extracto Tú no sabes ni una mierda de lo que yo estoy viviendo Le miento a la mama Duermo poco y no como nada Solo quiero más de esa crítica almorrada Que me escuche tu vecina haciendo la colada Le pido a la virgencita Un poquito de plata Porque la salud se me pira con la vida Y la paz me la puede quitar cualquiera Le pido a la virgencita Solo un poquito de plata Porque la salud se me pira con la vida Y la paz me la puede quitar cualquiera Oye mamá Es que mi pobre vino con estilo en sin escuela Y la paz me la pido a la madera